Hola a todos, ¿cómo están? ¡Qué gusto! Luis desde Antigua Guatemala, se viene el fin de año y pues esta ciudad está increíble, amigos. Además el sol está riquísimo y pues es de aprovecharlo. ¿Vean cómo está hermoso por acá todo, amigos? Bueno, es que pues andamos en la ciudad más bella del mundo. Obviamente Antigua Guatemala. Y bueno, si están pensando pasar el año nuevo fuera de casa, este lugar está pero recomendadísimo, amigos. ¿Vean qué hermoso está? Bueno, para allá se va al centro. Y pues acá está la entrada, amigos, de acá. Es donde yo vengo caminando hace un momento. Ah, me vine, pero casi me dormía y me despertaba. El viento estaba muy fresco. Está muy fresco el día de hoy. Una temperatura increíble. Así es que vamos a caminar un poquito esta hermosa ciudad. ¿Qué les parece? Bueno, o sea, aquí veo que... Pues es la primera vez que veo un río por aquí. En Antigua. Estoy seguro de que hay ríos. Creo que... Creo que había visto otro. Bueno, no estoy seguro, amigos, pero... La verdad es que no le veo mucha agua al río. Pero me imagino que deben de haber otros. Igual, este lugar está bellísimo. La carretera. Yo creo que acaba de recibir mantenimiento. Y, pues, para los que no conocen, esa es la entrada. Cuando uno viene de Ciudad de Guatemala, pues, en esa ruta, ahí donde ven ustedes esas banderas, ahí es donde se entra. Y, amigos, la ciudad está espectacular. ¿Saben qué? Veo mucha gente, mucha gente entrando a la ciudad. Es increíble la cantidad de autos que estaba observando hace un momento, que estaba allá por las banderas. Y, pues, entonces, sí estoy seguro que hay gente que ya se vino, ya se instaló, y me imagino que aquí van a pasar el fin de año. Yo recuerdo que hace tres años pasé el fin de año acá, increíble, amigos. Era... No, pues, estuvo hermosísimo. ¿Para qué les voy a decir? Yo creo que coincidió con que Antigua había ganado un campeonato de fútbol. En ese tiempo, no estoy seguro. Pero estuvo... Así es que me gustó bastante. Y, pues, ahí era donde yo estaba pensando que en realidad sí vale la pena venir a pasar el fin de año. Pues, a la ciudad más bella del mundo. Bienvenidos a Santiago de los Caballeros. La muy leal y noble Santiago de los Caballeros, también conocida como Antigua Guatemala. Bueno, les voy a decir que esos bucitos, los de parrilla, lo traen a uno de Ciudad de Guatemala. Son bien económicos. Ahora, ya si se quieren venir en taxi, que yo también me he venido en taxi, de Ciudad de Guatemala para acá, creo que el taxi... Creo que me cobró 300 o 400, no recuerdo. Y ya si se quieren venir en shuttle, creo que cobra... Pues, ¿cuánto cobró el shuttle? Yo creo que cobró como 400 quexales, también. Pero si se vienen en la parrilla, por 20 quexales, amigos. Vean esto, amigos. No me van a decir que no se les apetece estar acá. Bueno, el volcán está cubierto por nubes, así es que no se ve la totalidad del volcán, pero vean esto. Hermosa, ¿verdad? Vamos a caminarla un poco, la vamos a explorar, ¿ok? ¿Qué les parece? Soy Luis. Bueno, y si están acá conmigo y les gusta el video, por favor, suscríbanse, necesito muchos suscriptores. Y también denle like, eso va a ayudar a que mucha gente conozca Antigua Guatemala. Yo estoy seguro que mucha gente la conoce, pero pues un poquito más de ayuda para que vengan a visitarnos, no queda mal. Impresionante esta ciudad, bellísima. Bueno, ¿y saben qué? Aquí a mano derecha, pues está la carretera, yo creo, yo no estoy seguro, pero yo creo que esta carretera lo lleva uno. Vamos a ver. Si yo creo que esta carretera lo saca uno por escuintla, amigos, esta de acá, porque esta es la entrada y esta es para salir por la parte, que sería la parte, la parte sur de Antigua. Yo creo que, a ver, si me equivoco, ahí me corrigen. Pero de todos modos, voy a ver si la camino. Bueno, ¿saben qué? La estoy buscando en Google Map, en un momento les averiguo, amigos, pero no importa, esta ciudad es increíblemente hermosa. Y vean, para recibirlo a uno, aquí tiene unas banquitas de entradita. Vean, lo que pasa es que cualquier toma que uno haga en esta ciudad parece que fuera un cuadro pintado a mano, amigos. Hasta los autos se ven bonitos. Y estoy en este pequeño parque. Y ahí está. emblemático, icónico también aquí, recibiendo uno en esta hermosa ciudad, amigos. Vamos a meternos al parquecito, un momentito, para que ustedes lo aprecien de cerca. bueno, y es que son los días maravillosos, amigos. Esos días de fin de año. ¿Cómo están? Feliz año nuevo. Bueno, ¿saben qué? Lo más triste es que hay muchos guatemaltecos que yo creo que nunca vinieron a Antigua Guatemala. Bueno, pues ahora si estás lejos de la amada tierra, pues aquí te traigo este video para acercarte un poquito. y pues que ojalá más adelante, cuando estés aquí en Guatemala, vengas a pasarte unos tus días acá. Esta ciudad es hermosísima, así es que uno la puede disfrutar. caminarla, amigos, tanta historia. Y vean, desde aquí podemos ver el mirador, amigos, allá. Bueno, se ve que todavía está en construcción, pero pues yo creo que ya está mucho más avanzado que la última vez que lo vi. Y qué gustazo mostrarles la mañana. Es temprano, amigos, me viene temprano esta bella ciudad. Son las 10 de la mañana. ¿Cómo están? Feliz año desde Antigua, Guatemala, donde quiera que estén. Vean cómo está este lugar. Increíble, amigos. Bueno, yo me vine a caminar y a disfrutar de Antigua y los voy a traer conmigo. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Amigos, ¿cómo están? Feliz año desde Antigua, Guatemala. Happy New Year from Antigua. Bonané from Antigua. No, perdón, se hace Bonané de la Antigua. ¿Cómo están? Vengan conmigo a caminar esta hermosa ciudad. Ya estoy mezclando yo el Bonané from Antigua. Nos hacen pavres. Es que yo pudiese Bonané de la Antigua. Feliz año desde Antigua. Happy New Year from Antigua, guys. Bueno, amigos, es que 500 años de historia y pues esta fue una de las una de las tres grandes capitales que se construyeron en el continente americano. Pues fue fue Lima, Perú, México, y la ciudad de Santiago y los caballeros de Antigua, Guatemala. Y pues las tres rivalizaban en ese tiempo, amigos. Y entonces, para que ustedes vean lo que fue, esta es la entradita, así es que estamos en lo que se llama la introducción 101, Antigua, Guatemala. Guatemala. Ah, bueno, debo introducción porque pues ahí es la entrada, amigos, aquí es la entrada a la ciudad. Y pues les voy a decir una cosa, no importa cuántas veces vengas a esta ciudad, no hay forma de que no te guste, te va a gustar, simplemente te va a encantar, te va a cautivar, y pues la verdad es que quien no quisiera pues tener una su casa aquí, ya quisiera yo, yo creo que todo el mundo, todo el mundo, pero aquí sí está, aquí sí está caro, entonces, bueno, si no podemos tener casa, pues vengamos a pasear, fíjense que hay de todos precios para los hoteles, a ver, yo recuerdo que hace como tres años que me quedé aquí en un hotel, yo creo que habitación habitación simple, creo que estaba como a 800 quexales las noches, 100 dólares, pero era una casa pues construida hace 400 años, muy bonita, tenía historia, nos contaron un poco ahí, incluía también el desayuno, que eran unos pancakes y el café muy rico, amigos, así es que de vez en cuando ahí venir a dormir bien, agua caliente, obviamente, también tenía tina, las camas muy cómodas, creo que la otra habitación era doble y esa costaba como 1300 quexales la noche y pues está aquí en esta calle frente a esa iglesia que ven ahí, pues aquí la mayor parte del hotel, amigos, son hoteles boutique, la mayor parte, entonces, pues que son casas antiguas, entonces, solo tienen como unas dos, tres, cuatro, cinco habitaciones, claro que hay unos más grandes, pero bueno, la verdad es que el hotel muy bonito, muy cómodo, era como pues estar uno en su casa, así es que yo creo que nos quedamos ahí como tres noches y pues en las tres noches creo que nos salió si pues nos salió como en cinco mil quexales las tres noches creo yo, hay más baratos también amigos, ah vean, el hotel está aquí en esta calle, yo creo que es la casita esa que está ahí después de la blanca, ah bueno, que aquí en Antigua Guatemala también muchos de los hoteles pues en realidad no tienen nombre pintado, pues recuerden que esta ciudad es patrimonio cultural de la humanidad amigos, así es que no se puede pintar nada en las paredes ni poner nombre pero cuando ustedes lo buscan en línea en línea está esa información y ustedes pueden hacer sus reservaciones en línea pero también hay hotelitos más baratos si también hay yo recuerdo que me he quedado en unos más baratitos y compartidos amigos baños compartidos pero bueno cuando uno viene a disfrutar la noche no importa recuerden el conocido refrán guatemalteco una noche con cualquiera no perdón donde quiera eso miren las malas costumbres que no se le quitan a uno bueno la ciudad se ve preciosa amigos le están dando mantenimiento y vean esta calle que está aquí sale en un puente y ya lo comunica uno más o menos que sería como el periférico de acá de antigua guatemala esta se llama se llama callejón el pensativo bueno entonces aquí hay un puente y hay una calle que va como en la parte periférica de la ciudad bueno saben que es muy temprano aún también amigos así es que en un momento también vamos a ir a caminar otra parte de la ciudad entonces este es el callejón y pues allá en línea recta está la plaza la plaza central de la bella antigua guatemala ahí vamos a ir más al rato les quiero mostrar un poquito por acá y bueno si llegaron a esta parte del video suscríbanse compartan guatemala all right so thank you all for coming and walking to guatemala so this is beautiful antigua guatemala aka antigua its full name is Santiago de los caballeros no i'm sorry its full name is la muy noble y leal ciudad de Santiago de los caballeros del reino de guatemala but for a short version hitting guatemala we only call it antigua and so this is the beautiful city where i find myself it was one of the greatest one when it was founded back in the days of the conquistadores back in in the days my friends was there were three major cities in the new continent and those major cities were one in Peru one in Mexico and this one here in Guatemala you know at the moment Guatemala was rather larger than its size at this moment because at that moment it was all of Central America it was one big country and so it had a different name but Guatemala was the main thing and then my friends here we are in the city of Antigua Guatemala but the name is a little different because we know it's also the very noble city of Santiago and the kings but now we call it Antigua it's like it's like we call it but not only the Antigua Guatemala but at the time it was a little different because it has completed the Central America it has already changed at this moment it's a little different Guatemala it's a country and then the same thing for El Salvador Costa Rica but at the time it's different it's only Guatemala and here Antigua it was the capital and I am happy to you to show the city it's so beautiful and I friends I think this city is the most beautiful city of all everyone yes no question it's the most beautiful city of all everyone and if you don't me believe you you should come here to the Antigua what water tech and what you should you stay here and can't you and here so okay my friends my friends thank you for here with me if you liked the video that you don't forget subscribe to and share in Guatemala thank you for being here like that we show a muchas personas de otras partes del mundo como es guatemala para que nos vengan a visitar además van a conocer una joya arquitectónica y van a quedar enamorados de este lugar estos son los lugares a los que uno quiere ir a pasear a descansar amigos so thank you for being here if you made it to the end of the video don't forget subscribe drop a comment thumbs up that's going to help me a lot merci los amigos no olvides para que abonnez-vous bien sûr inscribí-vous para que me haya un beso de beaucoup de suscriptor amigos muchísimas gracias por suscribirse feliz año desde antigua guatemala suscríbanse necesito muchos suscriptores y denle like por favor gracias y nos vemos gracias Qué es lo que hace? Arriba, que es lo que hace? Ahí va, ahí va 5 metros, vamos 5 metros 5 metros 6 metros 5 metros 7 metros 5 metros 6 metros 6 metros 7 metros Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video